¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Venga, para acá! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a hacer el tío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, que hace frío! ¡Voy a echarle un talfuego mejor! Ahí está, mujer Javiera, sal de ahí No, no quiero Javiera, ¿por qué? Pero mujer, mujer, es que la leña mojada Contamina el ambiente y a la niña le hace mal Y me pica el ojito Usa leña seca y certificada Planta más árboles Ahí está tu casa ¡Infórmate y actúa!